Las plazas vacantes de maestros de preescolar, primaria y secundaria en Jalisco se van a cubrir con la contratación de nuevos docentes, pero con nuevas reglas, a raíz de los cambios autorizados por el Congreso de la Unión a la Reforma Educativa. El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, señaló que las instrucciones recibidas desde el gobierno federal es que en estos 180 días de transición, el servicio profesional docente será quien aplique los lineamientos de contratación, que incluye una evaluación, presentar un ensayo o un proyecto de planeación estratégica. En este momento aún se desconoce cuántas plazas quedarán vacantes por jubilaciones o por decesos. Sin embargo, se habla de varios cientos. Estamos en el periodo de los 180 días donde se van a terminar las leyes reglamentarias. En este momento sigue siendo el servicio profesional docente quien da los lineamientos. Lo que cambia es lo siguiente. Como ustedes supieron, estos fines de semana han estado haciendo evaluación los maestros, pero con unas nuevas características. Ahora, además de tener una evaluación, tomaron un curso. Ese curso fue en línea. Se hizo una valoración de ese curso y estamos en el proceso a través de dos plataformas de construir una planeación estratégica educativa o hacer un ensayo. A cada etapa, el servicio profesional docente le asignará un cierto puntaje y así se elegirá a los mejores perfiles, dijo el secretario de Educación. La federación determinará qué puntaje le dará cada uno de estos elementos y luego el compromiso de la federación es que nos darán una lista de prelación nueva y de esa lista de prelación nosotros vamos a poder llenar las plazas vacantes que se generen de aquí al inicio del ciclo escolar. En el caso de Jalisco quedó una lista de alrededor de 1.900 maestras y maestros que habían sido considerados idóneos para ser contratados. Sin embargo, con la nueva reforma educativa se quedaron esperando y ahora tendrán que empezar de cero si quieren obtener una plaza en el sistema educativo. Con imágenes de Rubén Fraire, señal informativa Ignacio Pérez Vega.